Actividades en el jardín con las señas de las materias especiales, reforzando los valores, reforzando todas aquellas cosas que necesitamos tener en nuestro corazoncito para compartir el día a día. La solidaridad, el amor, la amistad. Bueno, y el primer día también hemos estado haciendo cartelitos y cosas para venir a repartir hoy. También estamos cantando mucho la canción esta que han sentido recién, que estaba sonando, que nos invita a ser amigos, a acompañarnos, a ayudarnos, a contar con el otro. Bueno, y hoy venimos a visitar a toda la comunidad vecina del jardín. Vamos a recorrer toda la zona y vamos a entregar esos hermosos dibujitos que han hecho los chicos con mucho amor para que sepan que estamos de fiesta y que estamos aquí, que somos del barrio, de la vecindad. Bueno, mañana tenemos otra actividad especial en la Plaza de Trinidad, donde nos juntamos con los papis, vamos a hacer una coreo hermosa, que me imagino que los papis están practicando para hacer la mañana, junto con los chicos y vamos a tener una merienda compartida, vamos a ir con gorros divertidos, con color, con música. La idea es compartir un momento grato y mostrarle a la comunidad lo felices que somos en la educación inicial. Muy bien, seguimos con más información ahora.